A la cooperativa no solamente le conciernen los seres humanos o personas asociadas, sino que le compete una tierra sana, un medio ambiente armonioso y la cooperativa busca la manera de generar conciencia en las personas para que vivan en armonía con ellas mismas, tratando muy bien a la madre tierra y el contexto en general. Creo que la naturaleza es nuestra esencia, la naturaleza nos permite encontrarnos, nos permite refrescarnos, nos permite vivir experiencias inolvidables, porque no es solamente un recorrido por un entorno natural, es contar también la conformación de ese entorno, la historia que tiene ese entorno, la importancia que tiene ese espacio para el municipio y para el ecosistema global como tal, los servicios ecosistémicos que presta. San Luis hace parte de la zona bosques del oriente antioqueño, es un municipio que posee, que tiene un potencial natural, ecológico enorme, además del potencial cultural también, culturas prehispánicas habitaron esta zona. El cocaguí entonces ve una oportunidad enorme de generar no solamente desarrollo allí, de generar también reconocimiento, de generar esa desestigmatización de nuestro municipio. San Luis apoya las organizaciones que defienden el medio ambiente. En esas organizaciones también está impregnada la solidaridad. El cocaguí, por ejemplo, es una organización que trabaja de una manera muy especial, generando la conciencia en el territorio por el buen trato con el medio ambiente y con los recursos naturales, y muy especialmente la defensa del río Ormilón. Yo creo que este lugar es muy, muy bonito. Uno de mis favoritos en esta área. Y sería muy triste, muy desafortunado que se convierta este lugar en una fábrica de electricidad. El conflicto armado que vivió el territorio hace pocos años fue muy fuerte, pero ahora con la tranquilidad, la paz que se vive, se pueden desarrollar ideas que generen desarrollo para el municipio. Desafortunadamente también esa paz, esa tranquilidad que se vive, hace que muchas empresas internacionales, multinacionales e inclusive locales pongan sus ojos en este territorio. Creemos que montar microcentrales en escenarios como este, el caso del río Ormilón, es un atentado grave contra este escenario. Pero el mayor impacto que se genera es el quitarle la posibilidad a muchos habitantes del municipio de seguirlo disfrutando y de seguir generando también ingresos para la comunidad. Porque esta actividad de turismo genera realmente ingresos de manera equitativa. A la persona que atiende en el hotel, a la persona que tiene su transporte, la señora que vende las arepas deliciosas aquí en el parque, la señora que fabrica los souvenirs, los tejidos. La solidaridad entonces que se teje allí, que se construye allí en estos espacios, es verdaderamente importante y genera verdadero desarrollo para las organizaciones y para el municipio como tal, que es lo que en definitiva queremos. No tenemos el derecho de quitar esa naturaleza para unas empresas o algo, para el dinero, para el consumo, para el materialismo. No tenemos derecho en extinguir animales. Ni plantas. Pasa en todo el país. Y, por ejemplo, mi país, Alemania, cuida mucho la naturaleza que tiene. Y queremos que ya se cuida mucho este lugar, porque es muy, muy, muy hermoso. Vamos a probar. ¡Gracias!